¿Qué está sucediendo con Rustem? Este viernes. Está actuando extraño. Es porque el sultán sigue molesto por el intento de asesinato, pero ya pasará. Solo porque algunos digan cosas negativas, no todo Manisa lo odia. ¿Cómo te atreves? Suleiman, el sultán. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.